Voy a cantar un corrido para un amigo sincero Que viene de un humilde, conoce bien a su pueblo Octavio Martínez Vargas, que te saca el monstruo Unos guerreros unidos, a él le brindan su apoyo Siempre han sido solidarios, dale compadre con todo Y ahora en el JTP, vamos a crear un orgullo Desde la central de Bastos, él aprendió a mandar Ha hablado de a sus amigos, que hoy lo vienen a apoyar Unos guerreros unidos, que no se saben rajar Unos guerreros unidos